Muy buenas a todos chicos, cuantísimo tiempo sin verme la cara y yo tenía ya muchísimas ganas de grabar la verdad acabo de, bueno, volví ayer de viaje anoche, así que anoche no me puse a grabar obviamente y bueno, he estado 10 días sin subir nada, incluso más, bueno subí el pequeño vídeo para avisar de que me iba y nada chicos, voy a empezar a darle cañita a esto, voy a ver si cojo un poco de impulso más a ver si llego a otro nivel y le meto un poco más de caña, hoy voy a empezar con algo más suave voy a ver como está todo por aquí, ya sé que van a sacar la aventura nueva, etcétera, etcétera bueno, me imagino que ya habéis visto mucha información acerca de la aventura, así que no voy a hablar de ella de momento, ya más adelante cuando vayan a sacarla o tal, ya diré un poco que me parece, las cartas nuevas, etcétera, etcétera de momento voy a mirar aquí las tres misiones que tengo para conseguir, como veo que tengo dos que son con paladín y no me deja cambiar ninguna, son todas de 40, pues las voy a hacer, básicamente dejaré alguna pero bueno, y voy a la pelea de taberna a ver si consigo un sobrecito quiero saborear el poder de los dioses antiguos, elige una clase para catar uno de los armazos prediseñados y lánzate a la batalla, vale, y así de esta manera conseguiré el sobrecillo vale, pues vamos con paladín, que tenemos dos misiones con paladín y ya de paso pues las completo ¿qué tengo previsto hacer? pues creo que quiero hacer ahora más adelante, bueno, desde ahora lo que pasa es que ahora me voy a echar la pelea de taberna pues para contaros un poco la historia pero lo que tengo previsto es llegar a leyenda, o sea que me voy a poner en serio a jugar a subir, a subir, a subir, a echarle tiempo, el tiempo que juegue va a ser yo creo que para subir y a ver si consigo, porque es que nunca me lo he planteado, de verdad, siempre dices sí, voy a subir un poco más, pero yo nunca he dicho, venga, quiero subir a leyenda, nunca o sea que voy a ponerme en serio ahora que tengo tiempo y me vienen mis vacaciones que aún así aún tengo que ir, aún me tengo que ir otra vez, protege a todos estos números vale, sí y aún así eso, me tengo que ir la última semana de agosto todavía otra vez de vacaciones a Cádiz, o sea que igualmente a lo mejor no me da tiempo para esta temporada pero si no es esta temporada la que viene, voy a intentar llegar como sea a leyenda, y lo vais a estar viendo, porque cada vez que juegue lo pienso grabar para que quede aquí, vamos, que conste cómo he subido, cómo lo he ido haciendo y todo el proceso, vamos así que nada, vamos a ver, porque el mazo este, por lo que estoy viendo, tiene un montón de sinergias con el escudo divino, no sé si es siempre el mismo, o cada vez que juegas una pelea de taberna con otra con paladín se cambia el mazo o es siempre el mismo el caso es que tiene un montón de sinergias, por lo que veo a ver si con un poco de suerte me lo cargo bueno, ha habido mala suerte, de todas maneras voy a conservar el escudo divino tanto, sí, porque así puedo hacer combo con hoja, con el caballero de sangre, me parece bien quedármelo, aunque me imagino que si la gente ya lleva jugando un día, si lo sacaron anoche, a la pelea de taberna ya sabe por dónde andan los tiros, con cada héroe locura, vale, bueno, yo me interesa más sacar un 9-9 o darle 1-1 le puedo dar 1-1 y luego hacer el 9-9 a lo mejor eso podría ser interesante vamos a hacerlo de esta manera, a ver que tal nos podemos quitar esto aquí y me voy a quitar a este por el tema de que si sale otro de curar otro totem de curación que no le de otro punto de vida y vamos, el colmillar no puede aumentar la vida, así que no hay problema sigue yendo a la cara, o sea, que me imagino que chamán tendrá agro o todos, a lo mejor tienen todos agro no vale, no, no es agro el mazo vaya esto me va a ir de perlas vale vale, eso sí que me ha parecido muy bien ahora creo que le voy a quitar este y al otro intercambiar todo pero me quedo con el 12-12 tranquilamente aunque si tiene malecicio me va a fastidiar un montón que espero que no lo tenga a ver ahora puedo tener un 6-2 y el 12-12 y bueno, sí ir haciendo con BTs me ha venido genial el escudo divino suyo han sido 3 puntos ahí muy buenos vale, pues eso me lo voy a quitar con el sapo para que no esté dando por el culo es que no paran de dar escudos divinos es una barbaridad bueno, pues sí no puedo hacer nada este turno aunque bueno, sí me imagino que podrá poner seguramente otro provocar y en caso de que no pueda poner provocar y no se cargue al hombre al 15-12 con el escudo divino pues se la voy a liar muchísimo bueno, lo que os estaba contando sobre el futuro del canal también tengo planeado subir otras cosas me parece a mí seguramente suba algún juego que no haya subido hasta ahora modo Black Ops 3 o algo así que el Black Ops 3 sí que lo subí al otro canal pero aquí no subí nada y no sé últimamente las últimas veces los últimos días que estuve aquí antes de irme de vacaciones me estaba echando algunas partidas a Black Ops 3 como que lo echaba un poco de menos así que a lo mejor traigo algo aunque ya esté matadísimo y haya muchísima gente que haya subido mucho, mucho, mucha tralla pero bueno igual subo un poco mira el año de mi nacimiento 1995 ahora lo lleváis en oro de Hearthstone vale pues vamos a abrir el sobrecillo este a ver qué tal vale pues era de esperar un sobre normal normal no es una mierda además pollo furioso increíble sobre de mierda vamos a convertirlo en polvos porque esto no no sirve para nada de hecho vale no no me faltaba ninguna carta ya decía yo pues nada yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy nada más que deciros de momento ya en el siguiente vídeo porque estoy como un poco flaseado no volver del viaje 10 días de viaje además el viaje ha sido como muy ajetreado en 10 días hemos visto una cantidad de ciudades y pueblecitos pequeños que no os podéis hacer una idea entonces estoy aún un poco aturdido no sé tengo que reorganizar todo saber cómo voy a empezar otra vez a hacer vídeos a ver si no tengo tantos parones como tenía últimamente a ver si la gente también nos responde de otra manera y empiezo a tener más suscriptores etcétera etcétera así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo que va a ser dentro de nada si no es mañana será pasado pero vamos ahora voy a empezar a subir vídeos bastante seriamente y espero que os haya gustado darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!